Esta boa constrictor de algo más de un metro de largo fue encontrada en el motor de un autobús que estaba en un garaje de la capital colombiana. El reptil fue encontrado por el conductor cuando iba a realizar un mantenimiento rutinario antes de comenzar el servicio. El conductor alertó al grupo de protección animal y ecológica de la policía, que llevó al animal a las instalaciones de la oficina de enlace de la terminal de transportes El Salitre, donde está bajo custodia de la Alcaldía de Bogotá. Allí las autoridades analizaron el estado físico de la boa para determinar su proceso de recuperación y rehabilitación.